hola muy buena gente bienvenidos al canal bienvenidos a más efe andrómeda chicos bienvenidos a todos a todas y bueno gente quería deciros de que he tenido problemas últimamente con el tema del micrófono he tenido que borrar cuatro vídeos que tenían ya grabados gente y nada vamos a me toca volver a empezar todo lo que he hecho así que no sé si está en el otros vídeos o en el vídeo último no sé si la hice pero vamos vamos a empezar desde aquí desde el boy y vamos a seguir esta misión así que bueno conoce a tu enemigo vamos a o vamos a hacer esta gente secreto de la familia y no sé qué vale tampoco nos hemos perdido mucho soy nivel 36 el último vídeo que vi era nivel 35 36 por ahí creo que anda así que bueno tampoco no hay mucho pero bueno venga vamos a hacer esto vamos a ver tenemos esta esta combate contra antiguas feroces criaturas esto nada tenemos aquí combate a los relictos podemos hacer esta o esta nada de la ensinia pues yo creo gente que es que es tontería bueno tontería hacer esta porque es que luego tenemos que hacer esta y está en la otra ovillo que he grabado pero imposible me pedía más nivel porque les salen unos pedazos de bicho que flipáis así que lo vamos a dejar vamos a hacer esta no no esto veis son tareas adicionales pero bueno vamos a hacer esto ahí está bien dónde está esto pues vamos a a ver dónde está esto yo vale a la tempest no tengo que ir sí vamos nada chicos pedido perdón porque me enteré grabé todos los capítulos desde a racing también no se me escuchaba bien ni nada así que nada chicos lo siento en el alma y no voy a dejar cuatro vídeos de más efectos que no nos entera uno tío pero bueno el vídeo del juego se oía muy bien lo que no se me oía era mí pero bueno se me oye muy bajito pero bueno ya da igual lo hacemos otra vez y sin problemas es que voy a cuchillos chicos voy a tres vídeos diarios porque porque me vienen para la semana que viene me vienen varios varios títulos nuevos y la verdad que quería darle caña a esto tío vale habla con raka de lo que has descubierto y esto dónde es tío vamos a ver dónde es esto si es en el nesus paso al nesus venga ya hombre no no gente vamos a salir ya iremos al nesus vamos a ver qué hacemos conoce a tu enemigo reúnete con realis otra vez secretos jir tenemos que ir arca teguriana investiga la anomalía en leaden a ver busca al lesin en nesus habla con el mos en naya esto está en espera ve a ve a eos con cora uff vamos a ir a eos que no porque tenemos que ir al otro mundo al nuevo venga a ver vale esto está aquí aquí hay varias misiones de base vamos a hacer también todo lo que haya por aquí gente vale aquí está a eos no 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 el tempest ha respondido mantenemos un cuidado en el sector alguien dice que nos ha este nos falta por hacer cosas amazon venga si el centro es verde coordinando el camino vale gente vamos a hacer ya os digo vamos a hacerlo de cora y luego vamos a ir a descubrir ah por cierto tengo que pillar para los monolitos tío tengo que hacerme con dos o tres pero echando energía bueno primero vamos a ver que hay aquí vale bien pues venga dónde está la cora i've located a suitable site for an hns receiver pathfinder no donde es esto tío a ver aquí hay algo pregúndete con jiri eh en el brodomos aquí hay otra misión aquí hay algo coloco un preceptor y no hay nada más tío voy a ir nada aquí hay más misiones vamos allí aquí hay otra coloco un coloco coloco el colgante en la ubicación señal señalada vale bueno ya vamos vamos a hacerlo vamos para allá viaje rápido ahí está vale gente pues nada vamos para allá tú verá tenía 41 episodios tío es una putada chaval vámonos vamos a coger el 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 metro el 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 es eso tal la Cuidadito, ¿eh? ¡La luz! Cuidadito. Vale. Se acabó. Aquí hay algo. Reunirse con Cora. Ahí está. ¿Dónde está el proyecto de misterio? No lejos. El sitio de la luz. Ellos dejaron algunas cosas detrás. ¡Muchas! Gracias. No puedo llevar el camino siquiera que tú... ¡Spoil sport! Es tu sueño. Pero eso está bien. Asari pensar en centuridades. Lez una fundación, luego despejamos. Dejamos crecer en algo que nunca esperamos. El entrenamiento de Pathfinder fue mi fundación. Me dio una galaxia de direcciones que podía ir. No necesito un plan de alguien. Solo un buen comienzo. Las primeras árboles de un jardín. Dejémoslo en amistad, no, no, no. Dejémoslo en amistad, no, no, no. Alguien que necesitas. Puedo acostumbrar a escuchar eso. Voy a dejar a Sam hacer una grabación. Quiero seguir escuchando de ti. Te lo harás. Pero primero... ¿Estás listo? Uno. Dos. Anda. Qué bonito. Vale, tío. Vamos ya, chaval. Vamos ya. Vamos ya. Ahí está, gente. Madrecita. Sí, señor. Vale. Completado. Vale, bien. Madre mía. Qué fuerte. Vale. Aquí hay tema, gente. Pero vamos. ¿Dónde está la cora? Cora, Cora. Te ha gustado el tema, eh? Chaval. La virgen, tío. Está acá, eh. Fijo, eh. Vale. Vamos a ver qué hacemos. A ver. Aquí hay una misión. Vamos para allá. O... Bueno, aquí hay otra. Bien. Vamos a ir haciendo misiones por aquí, gente. Ya iremos al otro planeta, al otro capítulo. ¿Dónde está la misión que he marcado, tío? Por allí. Vale. Vamos para allá. Por aquí. Vale. Vale. No, nada. Sí, no, nada. De acuerdo. ¿Vale? Yo creo que es único, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? Jal. Yo me sorprendí de la toda la esta la que ha llorado en su armadura. ¿Estás diciendo que no estás una muy curiosa? Tengo mi propia, una persona que sea curiosa sobre. Vale. Esto es... Esto es aquí. A ver qué pasa aquí. Aquí, aquí. Terminal de comunicaciones de equipo de campo. Balizas sin prospección del propuesto. Aquí. Hay una. ¿Por dónde? Wow, está lleno de... Venga, vamos. Vamos con el Nomad, chicos, y esta parte es sencillita. Venga, vamos a ver por aquí. Vale, vamos a ver. Colocar. Vamos a ver dónde hay otra cerca. Aquí. Sí, vamos bien, ¿no? Wow, es que está lleno, eh. Venga, vale. ¿Qué pasa? Venga. Ahora, si me dices tres palabras... Justo quit while you're ahead, please. Activar. Vale, otra. Otra. Eh, ¿dónde ha dejado yo el Nomad, tío? ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? Pues está por aquí. ¿Verdad, chaval? No sé, ha desaparecido el Nomad, gente. Vale. Pues nada, vámonos... ¿Aquí? Sí. Vale. Vale. Guau, esto vibra mogollón. El Nomad, tío. Ahí está. ¿Dónde está mi coche? Ahí está, tío. Tío, macho, que me han robado el coche, tío. Venga, vamos. Vale, hay una por aquí, cerca de uno. Me pira. Guau. Como sea, ahí arriba. A ver por dónde subimos, tío. No me gusta el look de los dos. Las máquinas abiertas. Por aquí tengo. No, tío. No, tío. Joder. Guau. Vamos a ver por ahí, chaval. Por aquí, muy dol. Mocha de si ya veo por aquí. Tiene que haber alguna forma de esto. Ahí, ahí, ahí A ver, ¿y eso hay que hacer ahí arriba, tío? Madrecita A ver Si podemos subir por aquí, tío Y cabe una forma de subir, ¿no? Mejor lo ves Macho Venga, entra No sé, vamos para adelante, tío A ver A ver A ver O por el otro lado Por aquí puede ser, vamos a ver Vamos a estar aquí Tío Es que allí, allí ni nada Debe ser por aquí Si más no pones Vale Sí, por ahí no puede ser, ¿no? Y de coña Vaya tela, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ya se ha quedado pillado Pero es que, es que de verdad Todo me va a pasar a mí en el juego, tío Nada, chicos Nada, chicos Se ha quedado pillado, tío Otra vez Joder Pero venga ya Es que no me deja... Sí Sale esto Mare mía Impresionante Vamos a hacer un viaje rápido A ver Impresionante, gente Te lo juro, tío Se ha quedado pillado Vaya tela Vaya tela, chavales Mare mía Impresionante Joder Vamos a ver Aquí había otra misión también ¿No? Podría que haber una misión, tío Bueno, está aquí Vamos a ir ahí Pero teníamos que ir ¿Dónde está lo que he marcado, tío? Esto va a ir Cada vez va peor A ver Vamos a ver Nada Esa la dejamos No, tenemos que hacer estas Coloca El colgante En la ubicación señalada Venga, vamos a hacer eso, tío ¿Por ahí arriba? Bueno, bueno, bueno ¿Alguna forma de subir? ¿Será por aquí? Espero que sí Bueno, vale Lo sé, yo creo que no Ahora, cuidado, cuidado Vale Hacemos esta ¿Vale? Por aquí Aquí es Vale, bien Vamos a hacerlo Colgante Paz finder This is the spot Where Nigel McCoy Wanted you to leave his pendant In honor of his brother Dash McCoy Vale Vale Es el de La promesa y tal Vale, bien ¿Qué hacemos ahora? Esto ahí Aquí hay otra misión ¿Esto qué es? Estación de investigación Esto Vamos a hacer eso, gente Las balizas Venga Vamos Eh, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? A ver si por aquí Puedo ir por ahí Joder, que es por aquí arriba Venga Vale Por aquí no puedo pasar Vale 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 Yo es por aquí Vale Vale Hola, 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 hola ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¡Madre! No quiero... No, 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 me quería caer Buah, chaval Bueno, ¿y esto qué es? Yo me quería caer, tío Me cago en la mar Vale, estoy por aquí arriba, tío A ver ¿Veis? Es por aquí arriba, tío Aquí hay otra cosa, ¿eh? Pues que hacibado de recuerdos Ahí hay otro de esos, tío ¿Y esto qué es? Coloca un receptor Coloca las balizas Mira, aquí al lado de eso hay otro ahí Venga, vamos Si estamos aquí arriba, tío No tendríamos que habernos caído Un cabrón, tía puta, chaval Bueno, quizá por aquí haya algún sitio para subir Es que es normal, ¿eh? Sí, ahora me dije lo del modo de terreno Todo de terreno Por aquí pone C Pero por aquí Eh, por aquí Aquí estamos donde el otro Míralo, tío Estamos donde el otro Y por aquí no es, tío Tiene que ser por el otro lado, gente Es que es imposible que sea por ahí Vamos a ver No, no, te caigas Venga, ya Ahí está, tío Vale, bien ¿Y esto qué es? ¿Una juega? Vale Vale, paso por ella Ah, mira Para encender las luces Esto no lo sabíamos, tío Hostias Vale, venga Vale, fuera Venga Venga, muérete Fuera Esto puede ser aquí, tío ¿Dónde estáis? Es por ahí Es por ahí arriba, gente Venga, para allá Venga Venga, vale Venga Vale, fuera Aquí Vale, fuera Bien Bien Parece una perversión Dice Están muertos, ¿no? No, no, falta uno Falta uno ¿Dónde está? Aquí abajo ¿Dónde está el capullo? Vale Fuera Vale Este tío A ver Vale Condesedores de escudo Aquí había cositas también, gente Vale Sí Vale Y aquí hay Cadmio De este Tiene nada más, tío Entonces la misión La misión La misión por aquí no es, tío No, no es normal Vale Tengo que agarrar Munición Vale Ya la hemos Pues nada Seguimos para adelante, tío Guardando las esquinas Estas caves pueden ser un buen shelter Si las personas necesitan Nunca me gusta las caves Tiene demasiadas carcans en tu cartón Vamos Vale Por ahí arriba Vamos a ver La predicción de los que reúnete con el contacto, o de otra misión. Porque es... Creo que te salgas de nombres eventualmente. Unos chicos me dicen que suba solo principales y otros me decís que suba todo tido. Así que no sé. Voy a hacer lo que yo quiera. Vamos, subo de todo. Voy a subir todo. Es ahí abajo. Estoy jodido de vida, eh. Cuidadito. Toma, campeón. Vale, bien. Fuera. Eso no es nada, tío. Ahí está. Vale, fuera. Queda este. Este por aquí volando. Y voló, chaval. Vale. He hecho. Muy bien. Muy buena. Vale, aquí restos. Munición incendiaria, uno. Toma ya. Vale. No hay nada más, tío. Vale, tenemos aquí otra baliza. Que la vamos a poner ahora mismo. Activar. Progreso, ¿verdad, padre? Probablemente simple, pero en una nueva galaxia y después... No importa. ¿Qué estás hablando, chaval? Vale. Vámonos, tío. Vale, 3 de 5. Nos faltan dos. Están por allá arriba. Vamos. Vale. Venga, vamos. Y todavía hay más misiones aquí, eh. Vale. Mirad, aquí tenemos otra de estas. Vale. Sí, vamos bien. ¿Veis? Aquí hay otra cosa. Este planeta no lo hemos hecho del todo. A ver. No. No. ¿Por qué me sale esto, tío? Si quiero el mapa. Ahora. Un 94% tiene. Vale. Vale. Venga, vamos a hacer esta, chicos. Y ya hacemos otra que haya por ahí. A ver qué pasa. Mira, ahí hay otra de estas. Ahí está. Muy bien. Seguimos. Ahí está. Muy bien. Seguimos. Sonidos. De la celebración de vivir en el lugar. Eso es ahí. Es como si, ahí hay hermosos. Una vez que acabemos los decírimos. En ese punto de orden. Estoy intentando tidak mirar el potencial. En 50 años, esto podría ser una vacación de beach. Este, este, aquí está. Mira, ¿no? Vale. Vale, afuera Afuera Vale, miradamente Vale, eso sí es Eso sí es muy bueno, tío Venga, vamos Cuidadito Vale, nos falta Vale, bien Vale, activamos Ahí está Vale, vámonos Otra hecha, gente Madre mía, tío No hay más que... Esto es increíble, tío Lo grande que es esto, eh Válgame Dios Venga, vamos Vamos a ver... Vamos al otro lado Vamos a ver... Por aquí, tío No hay, sí, sí, es por abajo No hay, sí, sí, es por abajo No hay, sí, 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 es por aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aquí es Venga, hacemos otra Con esta ya se queda hecha Toma ya Toma ya La barricada La barricada, la barricada es cojonuda, tío Regeneración Anula el laso de generación de escudos rotos de los aliados Sí, sí O este defensa eléctrica Este también está bien, eh Buah, es que los dos, tío, están cojonudos Venga Este Ahí está Vale, pues venga ¿Qué hacemos ahora, chicos? Vamos a ver Tenemos aquí Coloco un receptor en EOS Vamos a hacer eso Que está aquí al lado Vale Y así hacemos otra más Vale Esto va de escándalo, chicos Venga Vamos Vamos No, tenía que subir por aquí Bueno, podemos subir por aquí Ya Aquí está bien ahí, eh Aquí sale esto Ahí está Perfecto Es que eso te lo va Vale Ya lo he entendido ahora, tío Te lo va diciendo, ¿sabéis? Buah Venga, vamos a subir por ahí Y... Que subo, que subo Ahí está Perfecto, tío Esto es por aquí arriba, chicos A ver, es por aquí, ¿no? No, no, es allí Claro que por ahí no puedo ir Bueno, vamos a bajar aquí Y vamos para allá La Cora quiere salami Pero vamos Y yo la voy a dar salami Hostias, lo que hemos encontrado, chaval Que guapo, tío Sí, sí, recoger todo, perfecto, tío Madre mía, estaba ahí escondido, eh Qué capullos Vale Ya tenemos esta misión hecha ya También, eh Ahí está Bien, y no hemos subido de nivel ni nada Ah, pues no Vale Bien, ¿qué hacemos, gente? Vamos a ver, ¿esto qué es? Investiga la presencia, ¿qué? Vamos por allá Porque ahí tenemos otro de esos Y por aquí abajo, fijaos También tenemos otra de estas Vale, bien Vamos, chicos Perfecho, tío Venga, vamos a derrotar Investiga la presencia, ¿qué? Encuentro una forma de entrar En la central eléctrica Sí, lo sabes Hostias, hostias es No, 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 tío Me cago en pie, chaval Que me he caído Tiene que ser por ahí la entrada, tío Qué putada, tío, haberme caído ahí Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo subo, tío? Increíble Esperad Ahí está Ya está Solucionado ¿Dónde era? Aquí, aquí Chaval Mirad, mirad Venga, cuidadito 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 Vale, fuera Hostia, la torreta Ya hace mucho daño, ¿eh? Venga, vamos Vale, bien, fuera Vamos, tío Fuera Vale, bien Cuidado, eh Cuidado, cuidado No, chaval Vamos, tío Cuidadito Vale, fuera Joder, la escopeta, gente ¿Quién? ¿Quién está por ahí? ¿Qué ha pasado? Madre mía ¿Pero qué ha pasado ahí, gente? ¿Habéis visto? Me ha matado el fantasma, ¿sabes? El fantasma de la ópera ha venido y... Me ha cantado una canción y me ha matado Madre mía Impresionante Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela Es increíble Yo creo que... Se me ha quedado pillado otra vez Verás El juego, tío Es increíble De verdad Yo no entiendo estas cosas Buah Se me ha quedado pillado, tío Se me ha quedado pillado Otra vez Claro Me han matado otra vez Como la otra vez que me mataron Y otra vez se me ha quedado pillado Qué bien Joder Esto es acojonante Te lo juro, tío De verdad Que vaya tela con el juego, tío No sé si en Play 4 dará los mismos problemas O en PC Pero vamos Vaya tela, vaya tela, tío Joder ¿Y ahora qué hago yo, tío? Flipante Me va a tocar salir del juego otra vez, tío Joder La madre que los parió Pero venga ya, hombre, tío No sé, gente Si vamos a continuar con la serie, eh Porque yo así no puedo, tío Te lo juro Yo así no puedo Esto tiene más problemas que Vamos No, que se ha quedado Que se ha quedado pillado, gente Y ya no hay más Vamos a cerrar Vale Perdonad por estas cosas No sé si las borraré Por lo menos para que lo veáis Que los problemas que tiene, tío ¿En qué hora lo he pillado por Xbox, tío? Os lo juro Madre mía, tío Yo no sé No sé en Play 4 si dará los mismos problemas Pero esto es increíble, de verdad Me dio capítulo para esto, tío Vaya tela No sé No sé Es que me pasa Frecuentemente ya, tío Ya me pasó el otro día Que no lo vais a ver Porque O no sé Si lo grabé Joder Esto es acojonante, tío Te lo juro Joder Con lo guapo que está el juego, eh Y estos problemas que haya, tío Esto no es normal, macho Te lo juro A ver, Bioware ¿Quieres Arreglar esto, tío? Es que es La pena que no lo ven tanta gente Para que lo Que lo vean Pero es impresionante esto, tío No, es que hay paso de editarlo, ¿sabéis? Es que lo voy a Lo voy a dejar para que lo veáis, tío Que como pase más a menudo Me lo siento con el alma, chicos Vamos a dedicarnos a hacer misiones principales Y ya está Porque es que esto no es normal, tío Os lo juro Que se quede el juego pillado No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío Amén. Y es que ahora ni carga, tío. Tócate los pies. Vale, bravo. Bravo, Bioware. Los problemas que tienes. Mare mía con el juego de la Andrómeda, tío. Bravo. Impresionante, ¿eh? La verdad que es la primera vez que me pasa algo de esto en los videojuegos, tío. Os lo juro. No sé, no he tenido problemas en otros, tío. Yo no lo entiendo. Madre mía. Ahora. Ahora, gente. Vale, venga, vamos. Venga. Vale, este capítulo va a durar un poquito más. Ya os lo digo, ¿eh? Vamos a intentar hacer esta misión. Si no pasa nada raro. Vale, fuera. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Como reparten, tío. Toma, campeón. Vale, vale, cuidadito. Vale. 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 ¿Venga, vamos, tío? Vale. Fuera. Ahora la otra, venga. Hostia, que me ha colado Madre, cuidado Vale, vamos afuera Hostias, hostia, gente Madre, cúbrete, tío Vale, fuera Falta uno más, ¿no? ¿Qué os falta? No lo veo ¿Dónde está, tío? La otra mira para arriba ¿Estará ahí arriba? Mírale, capullo Venga ya a tu casa, tío Vale, bien Vamos a ver qué hay aquí Desbloquea el escudo Unición Vale, a ver qué más tenemos, gente Vale Desbloquea, vale Venga Terminal active Remain in range Vale Vale Vamos a tirar de escopeta, gente ¡Vamos, chicas, tío! Cuidadito, eh Cuidadito ¡Cuidado, tío! Cuidado Vale Munición aquí Vale Munición Vida De momento nada No me dan ¿Dónde está el capullo, tío? Yale Vale Eh, no Me falta otro Viste ¿Dónde está? Vamos ya, hombre Venga a tu casa, campeón Vale Fuera Ya está Una leches Pero, tío ¿Y este qué? Venga, ya Queda otro A la fuera Por la copeta Es que lo reparto ¡Utia! Venga, hombre A tu casa, tío Vale Cuidadito Tengo que estar aquí, tío ¿No? Sí Madre Que vienen más Buah, gente Deben permanecer dentro Vale Vale, vale, vale Tranquilo Ya me quedo aquí, tío Hijo de perra Toma, campeón Oye, aquí te la cosa ha llevado, eh Venga, muérete Muérete ya, hombre Hostia, hostia Vale, cuidado Vale, bien Venga, ¿qué me pasa? No, yo me tengo que quedar aquí, eh Cuidadito Venga, queda poco ya Vamos Determinado, vale Investiga en la presencia, Ked O sea, tuyo, tío Vale, vamos Vale, buena ¿Dónde está, tío? Aquí Vale, buena Toma, capullo Toma, para ti Te lo regalo ¿Vale? No, está allí Un capullo este Vale, bien Vale, ya estoy bien Ya estamos A ver qué tienen Vale Todo esto me viene muy bien Vale, perfecto Inición incendiaria Uno Vale, aquí hay más cosas Receptor de fusil Convertidor No sé qué Vale, vida me dais No lo sé No sé qué ha pasado Yo creo que sí Vale Vamos, tío Bien A ver qué hay aquí Nada Tenemos vida Y posición Eh, ¿qué es esto, tío? Nada Venga, vamos para adentro, chicos Cuidadito Vale, voy a romper uno fuera Vale, cuidado Eh, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está mandando por aquí? Venga, vamos Vale, bien Toma, pilla, cacho Toma, campeón No, tío Hostia, pega eso, gente Es increíble Opcional Haced de la batería De escudos Que Esto es opcional, ¿no? Venga, vamos Configura Eh, tenemos que ir allí Pero, por cierto No hay vida Sí, allí Venga, vamos Ya lo escapo Toma, campeón Vale, buena Uh, que se cae, tío Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo No te pongas nervioso Vale, buena Se ha sido la cora ¿Qué falta? Buah, hay más gente allí, chavales A ver, sabotear Venga, hacemos esto Vale, uno Vale, vamos al otro Venga, chico Venga, recarga ahí Perfecto Hemos conseguido una escopeta Que lo reparte todo, ¿eh? ¿Esto qué? Desactivado No sé qué será, gente Por aquí No, 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 no Por allí Ahí está Vale, vienen más Vienen más, gente A tomar conmigo A tu casa Vale, bien Venga, saboteamos Vamos, vamos, vamos Ala, tío Nos están dando Ahí está Sobrecarga la batería de escudos Vamos, adelante Joder, qué emocionante Están estos chicos Venga, vamos Venga Que se van a cagar estos Vale ¿Ahora qué? Hay que ir allí, ¿no? Vamos Para allá Ahí hay mogollón Chicos ¿Dónde están? Aquí hay Vale, fuera Cúbrete, cúbrete, tío Venga, vamos Para allá Cuidado 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 No sé dónde lo habré tirado Vale, otro fuera Ok, cuidado 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 Venga, vamos Venga, vamos, tío Ahora, tío El otro se ha caído Por ahí ¿Te habéis visto cómo ha volado? Madrecita Me parece que hay más gente Vale Sí, señor A ver Aquí varias cosas, eh De hacer ¿Por dónde coño me están? Vale, fuera Eh, eh, dale, dale Vale, bien Cambia Vamos Vamos, tío Vale, fuera Madrecita No, no Ponte la otra Vamos Vamos para allá Hay munición Cuidado Toma, campeón Para ti Vale Perfecto Venga, vamos Venga, vamos Para allá Vamos, gente Aquí hay algo Vale, bien Venga, vamos Capullo Toma Eh Esto ya se está descontrolando Aquí hay munición Madre Madre Lo que hay aquí Chaval Eh ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado ahí, tío? ¿Otra vez? Una muerte Misteriosa Venga, macho Joder Joder Que ya está bien, hombre Ya estamos con la batería ¿Será por eso? No me jodo Vale Vale Venga, vamos A ver A ver A ver Cora Vamos con la escopeta Que hace más Que hace más, eh Antes de la muerte Venga 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 Llegarán los refuerzos Vale Aquí les espero Usa la consola de seguridad Para descansar la alarma ¿Dónde está la alarma, tío? Hostia, hostia ¿Cómo me están poniendo, tío? No puedo hacer otra cosa, chaval Guau Madrecita Vale, fuera Esto tiene que estar por ahí arriba Vamos, chicos Quita, quita Sete para allá Cuidado ¿Cómo está esto, tío? Vale Vale Mira Cuidado, tío Madre Ya Voy a crear un poco de vida, gente Vale Venga, vamos ¿Dónde está? Vale Vale Fuera ¿Qué es? Un entrenador Vale ¿Dónde es eso, tío? ¿Aquí? Venga Disactiva No, 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 no Vale, buena Vienen más Vale, bien Buena Eh, tenemos que ir para allá Vamos, bien Que aparece Que usted Nada Vamos, no No, 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 no No quiero eso Claro, me he quedado sin munición ¿Esto qué es, tío? Yo desactivo todo, gente Vale Vale, aquí Vale, aquí Venga, vale Vale, dos de tres Vamos Vamos, tío Este por aquí No le he dado, eh Vámonos, vamos Tenemos que ir por el otro lado O sea, vale Vale, bien Madre mía ¿Cómo está esto, gente? Venga, vamos Lo que pasa es que estoy jodido de vida Este por aquí Por aquí, por aquí Ni nadie Qué raro, eh Y me iba a decir Qué pena Venga, vamos Desactiva Hostias, hostias Vale Accede al núcleo de la fortaleza Hostias Y ni vida ni hostias, eh Vamos ¿Ahora qué? ¿Por dónde es, tío? ¿Por aquí arriba? Venga, vamos Es una fortaleza en toda regla, eh Vale, por aquí Vale, vale Está aquí Está aquí ¿Qué hago aquí? Ah, que por aquí, ¿no? Ah, menos mal Bien Llega hasta el centro del mando Todavía no ha terminado esto, chaval Hostias, tío Vamos Fuera, campeón Hostias, hostias Venga, vale Fuera Hostias, para qué viene otro Vale, bien Ni vida, por favor No hay nada, tío Ni vida, gente No, eso parece No hay nada, tío Hostias, qué guapo es este capítulo Vaya munición Ahí está Venga, vamos Elimina al Victor Que Hostias, chaval ¿Quién me estás soltando? Ay, fuad Chicos, pero ¿Quién me estás... ¿Qué es esto, tío? Madre la que manda en un momento Vale, 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 vale Cuidado Fuad Busca cobertura, dice Pero sé que estoy jodido de vida Que cabrón Vale, vale Fuad Estamos aguantando aquí, gente Vamos Allí hay vida Allí No, tío Yo creo que eso me quita vida Joder Chaval Esperemos que no se quede pillado Otra vez Vale Bien Hostias, tío Desde aquí, ¿en serio? Otra vez todo de nuevo, gente No me lo puedo creer Chaval No me lo puedo creer ¿En serio? Joder, tío No me jodas Es que esto no es normal Lo mejor o ves, tío Madre, madre Todo lo que hay aquí, chaval Venga, vamos Vea, que un poteo Vale Joder Es que esto Me da una rabia, tío Empezar otra vez todo ¿En serio? Es que sí, sí, sí Es que eso es bien Venga, hombre Ya está muerto, tío Guay, me van a matar otra vez Es que esto, macho Joder Ya podía haber empezado desde allí Tío No me jodas Es que es increíble Macho Macho Gua, gua, gua Gua, gua Si encima mirar la vida que tengo, tío Esto es increíble Venga ya, tío ¿Quién me ha matado ahora? Venga Chaval Que tenga que empezar Todo otra vez Venga, tío ¿En serio? ¿Me estoy contando? Joder Increíble Impresionante Esto es impresionante Vale, gente Venga Vamos al lío No hay otra Vamos con la escopeta Que el placer Que hace algo más Y iba por la vida Y me han matado ahí Que Misteriosamente Macho Es que Es que vamos Es que es increíble, tío Vale Usa las Para desactivar la alarma Por aquí no es Es por aquí arriba Claro Sí Ya le hemos hecho otra vez Hostias, hostias Vale, fuera Madre mía ¿En serio? Venga ya, hombre Venga Y los a tomar por culo, tío Si lo tenía ya todo hecho Ya, hombre Coño Es que no es normal esto, tío ¿Cómo no te pueden grabar ahí? Joder, macho Esto es increíble, hombre Qué asco De verdad, eh Venga, gente Estamos otra vez, macho Es que no me jodas No me jodas, tronco Esto es increíble No te podían haber grabado Y luego encima Te matan misteriosamente Venga, macho No, hombre No, hombre Que paso de vosotros, tío Los de la gran De entraña Qué asco De verdad, macho Te lo juro Venga, fuera Fuera, fuera Fuera Busca cobertura Y ahí los a la mierda Fua, gente Sí, ya lo sé, tío Si lo hemos hecho antes No me jodas Esto qué es Bueno Por lo menos vale para Para subir un poco de vida ¿Sabes? Bueno, de vida De nivel Ahí está, ahí está Sí, sí Hostias, hostias Hostias Venga, hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el capítulo, tío? Guay Encima viene uno de los tochos Vale, no he pillado mucho Tío Vamos por abajo Mejor Hijos de perra Hijos de perra Y aquí Que no haya vida Pero mira, macho Venga, vamos Vale Vamos a la consola Que está aquí Ah, no, era Era por ahí arriba Mira, mira, tío Guau, menos mal No lo he visto antes, tío Vale, está aquí Venga, vamos Vale Vale, bien Vale, vamos ya mejor Vale, vamos ya mejor Venga, vamos Joder, con los pantalmas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma, campeón Eh, eh Vale Vale, bien A ver qué tiene este Bracas convertibles Esto está muy mal, tío Tenían que Autoguardar Pues aquí Pues aquí, por ejemplo Es que no guarda, eh Vamos a mirar A ver si nosotros Podemos guardar Automáticamente Que va Que va, gente Bueno, por aquí Todavía hay enemigos, eh Y que no haya nada Por aquí, tío Pues ya me da igual Grabar una hora y media Que Hostia Por aquí Basta que no Bueno, podemos entrar Por arriba Venga, sí, vale Cuidadito Vale Vale, fuera Venga, bien Cuidadito Toma, campeón Empatía Toma ¿Qué la ha hecho, eh? La ha hecho pupa, tío Vale, buena ¿Quién queda más? Por abajo No puede ser Por abajo puede ser Que haya más Sí, aquí Por abajo, tío Quiero quedarme solo Solo con este cabrón Vale, bien Vale, bien Buena Toma, capullo Pilla Vale, vale Le hemos hecho Mucho daño, eh Cuidado Y aquí Tío Vale ¿Dónde estás, tío? El capullo Me saque de ahí arriba Madre mía Y esta misión, tío Me la quería perder Vale, vale Vale Vale, bueno Cuidado que está mirado, eh ¿Qué hace, capullo? Está centrado Las chicas Venga, vamos Ya no me queda nada Toma, campeón Uf Chaval Válgame Dios, tío Lo que me ha costado A ver qué Que da Esto que es Tío, una pistola Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Vida, por favor Munición ¿Dónde está? Aquí abajo Vale, aquí restos Vale Una mira de francotirador Buah Tenemos varias cosas, eh Chicos Hasta increíble, eh Madre mía Y la primera vez Me han matado Misteriosamente Vale Hacedo a la sala de observación Ferry Venga ¿Será por aquí? A ver Puede ser, eh A ver qué por aquí No, no se abre Vale Vamos a ver Aquí hay algo, eh Controles del ascensor Hostias, tío Mal asunto esto da, eh Neutraliza La central eléctrica Sí, sí A eso vamos, tío Hostias, ¿qué es esto, tío? Contenedor No podemos dejar de estas cosas Hostias, esto Vale Ya miraremos todo A ver lo que hemos pillado Uf, aquí hay algo Ahí está Ni nada más No, venga, vamos Bien Un puto de criocasula Un puto de criocasula Que eso no tengo muy bien No entiendo muy bien Cómo es, tío A ver Hostias, chaval Esto tiene pinta de ser bueno, eh Perfecto Vale, otro contenedor aquí Sellador, ¿qué? Otro contenedor Vale Bueno, chatarra tenemos para aburrir, eh Podemos vender ¿Veis? Ahí tenemos otra Vamos a ver Armadura de unidad ¿Qué, tío? Equipar Por supuesto Voy a equiparme Todo lo que vea A ver cómo mola Bueno, no está mal No está mal Venga, vale Pues nada Vámonos, tío Venga Bien A ver ¿Dónde estamos? Vale ¿Dónde estábamos antes? Vamos a salir a la superficie Bien Macho Otra Otra misión hecha Joder No podemos salir de aquí Tenemos que salir Coño, es que ¿Dónde estamos? No lo sé Ah, vale Sí, ya Venga Vámonos de aquí Ya no hay nadie, eh Ya he matado aquí A los amigos Sí Un poco de paz Exacto Vale Venga Es que las misiones Secundarias Son la opcia Chicos, eh Así os lo digo, eh ¿Esto qué es, tío? Ah, bueno Algo hace Venga, vamos Vamos a partir Que aquí ya hay que hacer Lo dejamos aquí El episodio Vale Vale Vale, se ha guardado ahí Todo Perfecto Ahí va Seguí aquí más Cuidado, tío, eh Aquí tenemos aquí Todo otra vez Pero qué cojones Cuidado Vale, fuera Hostia, chaval Vale, fuera Vale, bien Aquí viene algo Vale Hostia, tío Que que salgan así Ya no hay nadie más, ¿no? Se ha acabado Joder Tío Vamos a pillar vida, gente Nos han dejado tocado Pero bien Vale Ahí está Inmunición Vale Ya nada más, ¿no? Esto nada Vale Vamos Ahí está Ahí mi buggy Bien Vamos a ver, gente ¿Qué tenemos de habilidad? Un punto Vale De puta madre Pues venga, gente Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el capítulo Y nada Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Chao Bueno, y por cierto Ese like, ¿eh? Chicos No se os olvide Chao Mucho No se os olvide Teatralízimos Gracias.